...con algún grupo, lo conseguí. ¿Divertido fue tu trabajo ahí adentro, viendo tanta mujer mala? No, que divertido, se me iban los ojos por todas partes. ¿Y tú tenías que trabajar? No, 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 y además, como era yo un pobre trovador, pues ni un caso me echaban, porque eran las mujeres más bellas de México en ese tiempo. Digo, que trabajaban por ahí, eran las mujeres más lindas. Este lugar de la bandida era un lugar muy reconocido, en donde iban los políticos más importantes, ¿verdad? Ahí conocí a gentes importantísimos, de todos colores y sabores, que luego ella tenía un...